Los suplentes malplatenses, la 12 Esteban Ruiz Díaz, con la 13 Mateo Dimolfeta, 14 Sebastián Jaurena, Mauricio Pertierra. Ahora sí contesta Mitre, veremos qué pasa, y se escapa Torres, está habilitado, Torres para el primero, ahí está... ¡Gol! ...quiere el segundo Mitre, la pelota para Roldán, Roldán, amaga el lanzamiento, va Roldán Fernández. Se transforma en un segundo delantero cuando Mitre tiene la pelota. La pelota que está en el área, era un flip. San Román, ahí Bastina, le pasa a Dimar, es un centro perfecto, y la debió Justín. Y ya cruza Cérica, San Román, la mete para José Luis Torres, Cérica que llega al punto del penal, el centro, pasado, no pasa el riesgo, ahora sí, Fernández. También llega Roldán, Torres que se mete al área, viene el centro, atrás... ...defendiendo, Roldán juega corto, como se durmieron, ahí está... ...Torre tiene que jugar con Cérica, Torre es el individual, Torre Fernández. ...de a Cérica o el mismo Roldán. ¡Le pegó Roldán! Punto del segundo, Begrano de Córdoba. La definición va a ser electrizante, créame, le queda a Dimar, está habilitado, pelota al medio... ¡Gol! Digo alegría en el grito de gol porque... A ver, que nace el segundo de Alvarado, Astina, 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 ahí está, pase al medio... ...está en el área, juega con Astina, centro, pasado, quiere malagueño... ...Pelegrino. Ahora sí viene el centro, Cérica, estaba solito. Solito Cérica. Justamente, Marcos Astina. Bien, se juega el segundo tiempo, pelota larga de Roldán. Atrás, el centro de Timner, y llegaba Justito. Hace 11 y 10. ¡Qué pelota que perdió Mitre en la salida, está el segundo! Dejó para Cadenazi, Cadenazi, al piso, goitea, bombea. ...para Tolosa, ahí va Tolosa, engancha hacia el medio, Tolosa... ¡Ah, qué cerquita, qué pasó! ...larga, Solovaga está habilitado, Solovaga se mete al área, Solovaga juega con Torres, 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 está el empate y viene atrás. ¡Tolosa! Va para Torres, está habilitado, y nace el tercero, mete el al medio, que es gol de Solovaga. ¡Se jugó la vida! A ver, Torres, Torres, saca el centro... ¡Oh, está basado! Bogado, es tiempo cumplido, y ahora sí, ha sonado el silbato. Y este partido se ha despedido para siempre, con este resultado, dos para...